Todos llegaron a bailar el meneíto Todos llegaron a bailar el meneíto Paso al frente, para los lados, alza los brazos Tu cinturita mueve, tu cinturita nena Tu cinturita mueve, tu cinturita eso Tu cinturita mueve, tu cinturita nena Tu cinturita mueve, tu cinturita eso Gózalo, gózalo, gózalo Solo bailando prenderán el meneíto Solo bailando prenderán el meneíto Solo bailando prenderán el meneíto Todos en Texas lo están bailando En todo México lo bailan ya De Yucatán hasta Tijuana De Monterrey a Mazatlán Tu cinturita mueve, tu cinturita nena Tu cinturita mueve, tu cinturita eso Tu cinturita mueve, tu cinturita nena Tu cinturita mueve, tu cinturita eso Mueve lo que mueve lo que mueve lo morena Mueve lo que mueve lo que mueve lo mi nena Es el nuevo ritmo, el ritmo del meneíto Es el nuevo ritmo, el ritmo del meneíto Mueve lo que mueve lo paso pasito Gózalo que gózalo el meneíto Mueve lo que mueve lo paso pasito Gózalo que gózalo el meneíto ¡Jejepa! ¡Suscríbete al canal!